Decenas de mujeres guatemaltecas marcharon por las calles de la capital para aclamar justicia en el caso de 41 niñas que murieron y otras 15 que resultaron con quemaduras de gravedad en un incendio hace cuatro años en el hogar Virgen de la Asunción. Tras 48 meses de la muerte de las menores, el caso aún no ha llegado a juicio, por lo que la organización gubernamental Fundación Sobrevivientes exigió en un comunicado al Estado guatemalteco una actuación efectiva para que el caso no quede en la impunidad. Al menos ocho personas, entre policías y autoridades, han sido acusadas por la muerte de las menores. Según medios locales, al menos dos madres de las 41 menores quemadas en 2017 fueron asesinadas desde entonces, Wendy Ramírez el 21 de febrero de 2021 en el departamento de Chiquimula y Gloria Pérez, el 8 de junio de 2018 en Petén, al norte del país. Las 56 niñas se encontraban en un aula pequeña, bajo llave, cuando se originó el incendio en un hogar bajo la administración del Estado. El fuego nació dentro del aula como protesta por el hacinamiento, el maltrato y las condiciones en que se encontraban las menores.